Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. por la ausencia en este acto del Lendakari y de las consejeras de Empleo y Políticas Sociales y la consejera también de Salud. Nos han transmitido el compromiso de querer reunirse cuanto antes con las cuatro asociaciones que hoy estáis aquí, Ajipaz, Torquintza, Gisakia, Yeiki y también nos han dado deberes, nos han dicho que recojamos con precisión vuestras propuestas y vuestras necesidades para que lo podamos trasladar. En Lendakari nos ha pedido que os lea las palabras que había preparado ya para el día de hoy, con lo cual paso a su lectura. Eskertzen dizuegu erdu programa Sakonago Esagutzeko Eman Diguzuen Aukera. Espacio hau ausolanaren eredu bada. Hemen, aurtsoa ketxea bultzatzeko Kucha Fundazioak, Donostiako Udalak, Gipuzkoako Foro Aldundiak Eta prestatazoa eta prestatazuna eskertzen dugu gaurkoan. Amarka adetako ibilbidea erakutzi duzue, adizioen tratamentuan. Eroinaren urte gogorretan egin zenuten, aurre. Orain berriz ere, gaiz izan sareten mendekotasunnak izan dituzten aldaketei erantzuteko. Euskadi osorako proiektu bat antolatu duzue, sarean lan egin ez. Eskertzen dizuegu eta sorionak ematen dizkizuegu. Hoi reconocemos vuestra capacidad de adaptación a la situación que vivimos con el COVID-19. Lo hacemos juntos, porque sois un ejemplo de colaboración y cooperación con las instituciones vascas. Reconocemos especialmente vuestra doble respuesta. Por una parte, ofrecer una atención inmediata con unidades móviles a las necesidades de las personas sin hogar o alojadas en los refugios habilitados por los ayuntamientos y por las diputaciones durante el confinamiento. Por otra parte, desplegar una atención no presencial dirigida a personas que ya veníais atendiendo y a otras que han tomado conciencia ahora de su adicción. Este modelo de actuación es una referencia para el futuro. Las unidades móviles y la atención no presencial son un nuevo instrumento para estar, como siempre, cerca de las personas. Erakunde guztietako irugarren sektorea eredu bada. Bizi dugun egoera, saionetan, geien behar duten pertsonei babesa, arreta eta erantzun zuzena eskentzen dizuegu. Diesue. Hori da gaur eskertzen eta itortu nahi dizueguna. Bios biotzez, eskerrik asko. Tras la lectura de las palabras de Lendakari, ahora Félix Sarasua, director de Agipaz, va a presentarnos algunos detalles del programa Erdu. Dejadme que por mi parte antes os resalte que este programa, el programa Erdu, es fruto del trabajo colaborativo y en red, tal y como os ha gestionado la decena de programas del fondo Iñor Azean Utsigabe. Cuando quieras, Félix. Félix Sarasua,